¿Hay fórmula para triunfar en el mainstream? La verdad es que no tengo ni idea. Yo, si la supiera, la haría más. Creo que ahora se han ido probando fórmulas. Por ejemplo, en Perdidos, esto no sé si es una fórmula del mainstream, pero sí que es verdad que las luchas sociales se ven reflejadas en las series y en las pelis. Y acaba siendo lo mainstream. En Perdidos era meter a gente racializada, que no había en ese momento. Antes era meter a mujeres, ahora es meter a gente queer. Que esto Hedwig hizo así en La Diana. La verdad que sí. Pero ahora yo veo muchas series que meten a personajes queer. Ves lo típico de vamos a meter a la del pelo rosa y vamos a decir que es bisexual y que diga todo el rato. Estas series que sale un personaje diciendo ¿Y no te preguntas lo que puedes hacer tú por el patriarcado? Que esto lo hace Chedíaz. Chedíaz, es que te iba a hablar de Chedíaz, claro. Del spin-off. Vamos a hablar de Chedíaz, por favor. Chedíaz moment. Chedíaz es el personaje de And Just Like That, el spin-off de Sexo en Nueva York. Por cierto, la actriz que interpreta a Chedíaz, que no sé si puedo decir la actriz, por cierto, fue la actriz de Anatomía de Grey, no sé si la recuerdas. Cali Torres. ¿La recuerdas en Anatomía de Grey? Que era bisexual y se liaba con la pelirroja. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Como que cuando hice esa unión, a mí me resultó curiosa, vaya, que no me resultó evidente de primeras. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones, y quiero que seas muy específico, en la primera escena de Chedíaz? El podcast, ¿no? Sí. De And Just Like That. ¿Ves? El podcast, ser no binaria, todo muy actual. Sí, es verdad que me sorprendió cómo ver a Carrie en un podcast de repente, ¿no? Pero, no sé, yo he disfrutado mucho And Just Like That. Me parece una serie muy disfrutable, precisamente. Lo que pasa es que yo creo también que hay una trampa con esto de la representación, ¿no? Sí. Que parece que solo con que haya un personaje queer, o sea, como que hay que cubrir un cupo y luego da igual. Y yo creo que la representación tiene que estar un poco por encima de eso, ¿no? Tiene que ser algo más que simplemente hacer que figure un personaje, ¿no? Hay que darle un poco de... Sí. Y, hombre, yo creo que con Chedíaz hay el intento, sobre todo. El intento es la palabra. El intento. Punto. Pero yo reivindico a Chedíaz porque es un personaje errático, ¿no? Exacto. Muy estereotipado, que es en plan hace un show de comedia porque soy no binaria y vais a comer mi culo latino, no sé qué. Bueno, de hecho, en la traducción dice mi cule. Mi cule, que eso es fuerte. Que es fuerte. Y yo la reivindico a Chedíaz mucho porque, como la gente hetero tiene personajes de... heteros y tienen comedias románticas heteros de... Reivindico tener comedias románticas de... queer y personajes queer de... Que es lo que es Chedíaz. Exacto. Tenemos que tener representación de todo tipo. También la más mediocre, ¿no? Qué cruel da lo que acabas de... No, pero no lo estoy diciendo justo de Chedíaz, pero lo digo en general. Digo, que la heterosexualidad está en posesión casi de toda la mediocridad. Que dejen un poco de espacio. Y que sepas que Chedíaz, de la segunda temporada que ya la han acabado de grabar, se acabó la primera con que Chedíaz se iba a California y Miranda se iba detrás. Bueno, lo de que hayan hecho a Miranda Hobbes bisexual me parece increíble. Ya se veía. Hombre, quiero decir, era un personaje antes de que le hicieran bisexual para la serie. Ya era un personaje queer. Sí. Y tenía este libro que le habían hecho que se llama Todos deberíamos ser Miranda, que hablaba como de la óptica de la serie desde ese punto de vista. Que le hacen estas personas de este... Me encanta este Instagram, el de cada outfit de sexo en Nueva York. Lo sigo. Está genial ese. Me gusta mucho. Y en un capítulo de sexo en Nueva York, creo que de la segunda temporada, en el bufete de Miranda de abogados, hay como una fiesta que es que tienes que ir como con tu pareja o acompañada. Y de repente el jefe le dice ¡Ay, Miranda, tengo una pareja para ti! Y le traía una tía. Y entonces están jugando como al béisbol, que era la fiesta como hacían esa actividad. Y Miranda acaba diciendo... Esto era en los 90. Era en los 90. Miranda acaba diciendo pues qué pena no ser bollera porque le dice a la chica ¡Estaría contigo de una! Y mira luego. Luego le hacen un dedo mientras Carrie está mirándose en la cama. ¡Pobrecita! Y Carrie también te digo... Esa escena es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. No sé lo que sentí. Me dio como ¡guau! Un rush. Yo sentí todas las emociones así ocho veces seguidas. Un pico como en rueda. Exacto. Como ¡uh! Pero bueno, desde aquí reivindicamos a Che Díaz. Y Just Like That también lo reivindico. Sí. Y los looks, que por cierto, Carrie lleva la nueva temporada. El bolso paloma. El bolso paloma de J.W. Anderson. Sí, sí. Qué fuerte. Ya era hora. Es muy Carrie. Estaba hecho para Carrie ese bolso. Sí. Aquí hablando de underground al mainstream, ¿no? ¿Qué pasa cuando una pieza está hecha para el mainstream y cae en el underground más absoluto porque el mainstream la rechaza? Como Showgirls, la película. Hombre, justo una buena joya Showgirls, me parece a mí. Yo creo que ahí hay muy grandes obras. Cuando se hacen cosas para el mainstream y acaban en el underground, es porque hay algo muy atípico en ellas que normalmente siempre es interesante. El mainstream siempre roba al underground, que es normal, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál consideras que es el mayor saqueo del mainstream al underground del mundo? Yo lo tengo claro. Yo... La verdad que me cuesta pensar en algo concreto, ¿eh? Mira, pues te digo el mío. A ver. El remake de Hairspray. Hairspray, igual poca gente lo sabe, pero es una peli original de John Waters, que John Waters es el director más atrás del mundo. Sí. Entonces hizo esta peli, si no me equivoco, en los 90. En los 88 es Hairspray, creo. Y se basa, la película es como una chica gorda que de repente en los 60 va a un programa de baile de Baltimore y triunfa, y se lleva al chico guapo y todo. Sí. ¿Qué pasa? Que esto es un Fever Dream de Tracy, que es la prota. Entonces eso no creo que pase de verdad y es como una burla, como hizo John Waters' burla de los 50 en Cry Baby. Sí, sí, sí. Es una burla absoluta y también tiene esto de la segregación racial. Sí, es una película sobre la segregación racial, en realidad, ¿no? Y se ríe John Waters un poco de la tontería de Estados Unidos, de cómo lleva el tema. Pero de repente coge Hollywood en el 2007 y dice, Hairspray pa' mí. ¿Y qué pasa? Que le quitó toda esa cosa de contracultura y de underground. Es que de hecho la convirtió en un musical más clásico, porque Hairspray el original no es tan musical. O sea, no tiene números musicales. O sea, sí tiene, porque hay un programa de baile, pero no hay canciones. Lo que yo no sé es si en medio no sería un musical de Broadway, ¿no? Sí. A lo mejor fue un musical de Broadway y es más como una canción de musical, ¿no? Sí, sí que lo fue. O sea, primero fue el musical y luego hicieron la película, el remake. Yo entiendo lo que dices y pienso que a veces se hacen unos remakes que piensas, ¿y este remake? ¿Por qué se está haciendo? ¿Cuál es la utilidad, no? Pero también es verdad que a veces eso hace que haya gente que descubra el Hairspray original, que a lo mejor ni sabían lo que eran y de repente gracias a la película como más mainstream dicen, ah, esto viene de aquí. Ah, pues a ver qué es esto. Y si solo una persona que se vio el Hairspray de remake luego ve el Hairspray original y acaba viendo Pink Flamingos, bueno, gracias. De eso habla John Waters que cuando se hizo el... Bueno, cuando se hizo Hairspray la primera, que se hizo famosa, la original, la gente iba en plan, ay, a ver, ¿qué más hace John Waters? ¿Qué peli tan bonita? Iban las madres con sus hijos a ver, yo qué sé, Pink Flamingos y salían corriendo del cine. Entonces esto me parece un terrorismo mainstream muy guay. La última pregunta que te voy a hacer. ¿La última ya? Sí. Vaya. ¿Vamos bien de tiempo? Vale. Si tuvieses que elegir una cosa, no vale muerte. ¿Quedarte para siempre en el mainstream o en el underground para siempre? ¿Y no vale muerte? No. Pues la verdad que creo que voy a elegir el underground para siempre. Ay, qué bien que elijas esto. Creo que sí, porque en el underground, quieras que no, te lo pasas mejor. Un poquito mejor. Además, en el mainstream, lo bueno es que puedes ganar moneda y vivir bien. Pero yo también pienso, si me quedase para siempre en el mainstream, sin tener el underground, yo en el underground, aunque me esté muriendo de hambre, es mi gente, es la gente que me entiende. Son las cosas que me rascan el cerebro. Claro. Y luego es que también, bueno, tú me lo pones como si se pudiera elegir, pero tampoco se puede. No, no se puede. Entonces, claro, al final tú haces las cosas que te interesan y luego es que yo procuro pensar poco en el resultado. Nosotras hacemos así todo el rato. Nosotras, eh... Funambulamos. ¿Sabes lo que te digo? Que esto me encanta, mira, me acabas de traer la... Octopus, Octopus. Ay, ¿pero cómo te acuerdas de eso? Hombre, porque eso es... Yo creo que te conocía, tías, con ese vídeo. ¿En serio? Octopus, Octopus. Esto es una cosa que conté en un vídeo, que ni me acuerdo cuál, que mi profesora de inglés decía siempre. No sé por qué. Porque era una loca. Pero yo creo que lo entendí. Repite lo que lo vamos a sacar. Pues mira, decía... Octopus, Octopus. Fis, fis, fis. Octopus, Octopus. Fis, fis, fis. Ñam. Claro, como que... Creo que era solo Octopus, fis, fis, fis. Octopus, fis, fis, fis. Que aunque el pez va más rápido, cuidado con el Octopus. ¿Sabes? ¿No? No sé por qué dije eso. Tengo demencia extrema. No recuerdo eso, pero... Octopus, 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 Fis, fis, fis. No recuerdo eso. 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 ¡Gracias!